...de que el hormigón tenga un pH tan elevado. Ahora, cuando reaccionan con el CO2 y bajo presencia de una determinada cantidad de agua, se transforman en carbonatos esos hidróxidos, de calcio, de potasio, de sodio, más agua, y produce una disminución drástica del pH, que baja de 12,5 o de 12,6 a valores inferiores de 8. Esa disminución tan drástica del pH hace que esa capa pasivante de óxido transparente y que preservaba al acero que pudiera desarrollar corrosión, desaparezca. Y, al desaparecer esa capa pasivante, si se dan condiciones de presencia de humedad, es decir, de agua y de oxígeno suficiente, nos quede servido en bandeja el que se desarrolle en procesos de corrosión. ¿Se entiende? Bien. El caso es que, cuando tenemos carbonatación, estamos ante una situación en la que el avance, vamos a tener una suerte de avance de frente carbonatado, cuando llega a determinado nivel, es decir, de pH, que va descendiendo cuando alcanza la barra, se despasiva la barra. Ahora, el CO2, si es bien es el principal responsable de que se produzca este proceso, no es el único. Otro que también suele aparecer, y lo habrán visto seguramente ahora cuando se los mencione, es también la carbonatación producto del lavado de aguas puras. Típico caso, por ejemplo, en losas y vigas, o elementos más o menos horizontales, que están siendo percolados por agua, porque falla una impermeabilización o algún mecanismo, o alguna instalación o algo así, y percola agua en algún lugar localizado, y se producen estalactitas de unos elementos blancos, carbonatos cálcicos, que en realidad están denotando eso, la pérdida de estos elementos, de estos compuestos que le dan alcalinidad al hormigón, y en lugares sectorizados del hormigón, se produce una pérdida precisamente de alcalinidad, y puede estar produciéndose, obviamente, carbonatación, es decir, podemos tener también una suerte de carbonatación localizada en esos sectores, que por supuesto, si se dan condiciones de humedad y de oxígeno suficientes, vamos a tener también corrosión, pero el CO2 no es el único responsable de la carbonatación, puede haber también otros factores, los dos principales son los que acabo de mencionar. Bien. Ahora, hay que también saber que hay una relación entre la calidad del hormigón y su posibilidad, por decir así, de humectarse, es decir, los hormigones más densos se humedecen más superficialmente respecto de los hormigones menos densos o con una red capilar mayor, que se humedecen más en profundidad. Y por otro lado, los hormigones tienen la característica de humedecerse rápidamente y tardar mucho tiempo en secarse. Y si a eso le sumamos que los hormigones, en términos generales, tienden también a fisurarse, podemos tener situaciones como la que estamos viendo aquí, es decir, que se humedezcan superficialmente o que se humedezcan más profundamente, dependiendo en dónde quede ubicada la barra y si encima tenemos situaciones de fisuración, por contracción, por trabajo mecánico de las piezas, por flexión, por lo que sea, podemos tener situaciones, pese a que tengamos carbonatación, situaciones de corrosión más o menos propensas a tener corrosión más o menos localizada. ¿Me explico? Porque se dan situaciones propicias en ese lugar. Por otro lado, también hay que saber que el CO2, el dióxido de carbono, no siempre, es decir, no siempre entra con facilidad en el hormigón. Hay condiciones más propicias en las cuales puede ingresar y producir su reacción química con el hidróxido de calcio. Cuando hay baja humedad relativa, que el hormigón está seco, los poros, esta es una representación exagerada del poro capilar, es como si hubiera aumentado un montón de veces, el poro está seco. Para reaccionar el CO2 necesita cierta cantidad de agua, les había mencionado. Quiere decir que cuando el hormigón está seco, el CO2 no reacciona con el hidróxido de calcio. Lo mismo pasa cuando está saturado, cuando hay alta humedad relativa. Los capilares están llenos de agua y ahí tiene dificultad el CO2 en difundirse dentro del agua, con lo cual la carbonatación avanza muy lento en esas condiciones. ¿En qué condiciones el CO2 tiene la pista abierta? Cuando hay humedad fluctuante, más o menos entre el 50 y el 80%, que es la condición de humedad intermedia alta relativa, que sería la situación esquemática de B. Es decir, humedad fluctuante relativamente alta, entre el 50 y el 80%. Estos son factores, yo cuando mencionaba hoy al principio que los procesos de corrosión son procesos complejos, fíjense ustedes que estamos analizando dos o tres variables y son situaciones fluctuantes, variables. Entonces los procesos corrosivos se dan, no se dan, se dan en determinados lugares, en determinados tiempos, no son constantes. Hay que procurar o hacer un esfuerzo en conceptualizarlos como verdaderamente procesos complejos, lo que estoy tratando de transmitirles, y que no son lineales, y que varían a lo largo del tiempo en la medida que las condiciones ambientales, de humedad, de temperatura, como vamos a ver, van variando. Tienen una dinámica importante, tienen una dinámica importante estos procesos. ¿Van bien? ¿Se lo bancan? Bien. Bueno. ¿Los de la delegación ya... ¿Están todavía? Ah, bueno. Me dan ánimo. Bueno. Con estos cuatro graficitos un poco vamos a sintetizar algunos de los conceptos que dijimos recién, como para ir fijando algunas cuestiones. Miren, lo que les decía recién. Relación, humedad relativa ambiente, respecto del grado de carbonatación. ¿Dónde se carbonata? ¿En qué condición se carbonata más o menos? Más o menos la curva es esta. Fíjense ustedes, la mayor carbonatación aparece entre el 50% y el 80%. ¿Sí? Más o menos por acá. Bueno, el mouse se mueve como él quiere, no como yo quiero, pero anda por acá. ¿Sí? En una condición de humedad relativamente baja, el graficito A de recién, o muy alta, B, el grado de carbonatación es muy bajo. Lo que decíamos recién. Bien. Otros factores que influyen. Fíjense ustedes. La resistencia en megapascales del hormigón. Cuanto más alta es la resistencia, ¿sí? El grado de carbonatación es más bajo. Cuanto más baja es la resistencia, más alta. Esto tiene que ver con dos o tres factores que están desagregados aquí. Cuanto más alta es la resistencia, es porque tiene más cemento, porque tiene una red capilar más cerrada. Entonces, ¿qué se puede ver también aquí? Que tiene el mismo perfil la curva. Fíjense ustedes, aquí está relacionando. Cantidad de cemento por metro cúbico y también siempre el grado de carbonatación. Cuanto más cemento tiene, más reserva alcalina tiene. Que también es lo que le pasa a un hormigón de más resistencia. En general, es porque tiene también más contenido de cemento. ¿Sí? Cuanto menos cemento tiene, menos reserva alcalina, más se carbonata. Y lo mismo con la relación agua-cemento. Cuanto más baja es la relación agua-cemento, ¿sí? Más reserva alcalina tiene, menos porosidad. Es decir, es un hormigón más denso, más compacto. Prácticamente el perfil de estas tres curvas es similar respecto del grado de carbonatación. ¿Sí? Podemos ir ya ensayando algunas conclusiones con todo esto. Si queremos que un hormigón no se carbonate y hagamos hormigones de alta resistencia, alta compacidad, baja relación agua-cemento, usemos, por ende, mucho cemento. Esto dicho así a lo bestia, si ustedes me permiten. ¿Sí? Bien. Pero bueno, son conceptos que hay que tener más o menos claros. ¿Sí? Estamos hablando siempre de carbonatación. Este es un, también sacado de la fuente de, de la red Durar, es un libro que lo recomiendo ampliamente. ¿Sí? Este es un, un corte, está en la superficie del hormigón, la barra, y X es el espesor. Y aquí está representado, superpuesto, la profundidad X, y, en el eje de la C, el pH. ¿Sí? De 7, que eso sería pH neutro, a 13, que es el pH, casi 13, 12,5, el pH alcalino máximo que tiene el hormigón cuando es nuevo. ¿Sí? Cuando el hormigón está nuevito, como decíamos recién, la curva sería horizontal, un perfil de, 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 de carbonatado. ¿Sí? Sería horizontal. En la medida que va pasando el tiempo, porque ingresa la gente que lo va carbonatando, que es el CO2, el perfil va cambiando. Irá tomando una curva cada vez sinusoidal así, hasta llegar en algún momento a alcanzar la barra. ¿Sí? Esto sigue, sigue una curva, o una, una ecuación, ¿eh? De tipo cuadrática, ¿eh? La, la ley de Fick, ¿eh? Que la profundidad de carbonatación viene dada por una constante que va en función de las características del hormigón, ¿eh? Capacidad de difusión del CO2, etcétera, por la raíz cuadrada del tiempo. ¿Eh? Este es un coeficiente que anda, depende, esto sale de tabla, así que es bastante difícil a veces de obtenerlo, es 0,5, 0,1, 0,1, 1,5, depende, ¿eh? Y uno más o menos lo puede calcular, pero la manera más fácil de calcularlo, de saberlo, ¿eh? Es con un reactivo químico, ¿eh? En el caso concreto, ¿eh? Y es un análisis que se hace muy, muy, muy sencillo, y uno por ahí desde la experiencia, o de una manera empírica, puede llegar a establecer cómo está evolucionando en función de la antigüedad, y con algunos análisis que haga, cómo está evolucionando, y puede llegar a hacer, si se quiere, una suerte de predicción, de en dónde está el frente carbonatado, y eventualmente cuánto tiempo va a tardar en llegar a la armadura, haciendo algunas cuentas, ¿sí? Explico brevemente esto. Estas son probetas sacadas, por ejemplo, en una loza, ¿qué quiere decir? Que esto está en la cara de arriba, está en la cara de abajo. Una vez, esto, este es un ensayo muy sencillo que se hace con fenoftalina, o con un reactivo químico que reacciona, tiene un umbral de cambio de color, a un determinado pH, en este caso la fenoftalina anda entre 8,2 y 9, creo, ahora lo vamos a repasar en una tablita, no me acuerdo exactamente, se pone roja, o vermillón, como vemos ahí, en pHs bien alcalinos, y mira transparente, por debajo de 8 y pico, 9, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el frente carbonatado, se ubica más o menos donde está el cambio de color, y aquí podemos medir, por ejemplo, que está más o menos, que ha penetrado 2 centímetros, 2 centímetros y pico, ¿sí? Ubico la armadura donde está, y sé a cuánto está de la armadura, ¿sí? Bueno, es un ensayo recontra sencillo, uno lo puede hacer sacando probetas, o haciendo un corte fresco en el hormigón, ¿eh? Y saber cuánto ha penetrado. Bien. Bueno, hasta ahí carbonatación, que es uno de los principales mecanismos, por el cual podemos tener corrosión, ¿sí? El otro mecanismo, es el denominado corrosión por picaduras, o debido a los cloruros, que le corren las generales de la ley, como proceso de corrosión, proceso electroquímico de corrosión, es decir, deben existir los cuatro elementos, es decir, un ánodo, un cátodo, una solución electrolítica, que es el hormigón, y la barra de acero, que es el otro conductor que cierra la pila galvánica, ¿sí? Y una diferencia potencial, por supuesto, entre ánodo y cátodo. Está. Cuando la barra, la barra se despasiva, ¿dónde está? Esa... ¿Cuándo se dispara el proceso? Cuando la barra pierde y se despasiva, cuando pierde esa pátina de óxido pasivante, cuando alcanzó en su superficie el acero, cuando el nivel de cloruros críticos, que se llama, alcanzó un determinado tenor, ¿sí? Y ahí se produce la corrosión localizada. A diferencia del otro tipo de corrosión, esta es una corrosión por picaduras, y que avanza muy fuertemente, por eso está representada de esta manera, se dan reacciones químicas que son auto... no me sale la palabra, bueno, pero que son muy profundas y que se autoalimentan, no es la palabra que me está faltando, pero se retroalimentan, ¿sí? Y... la herrumbre, los óxidos, son propicios a... a generar condiciones propicias... propicias... aptas para que esa corrosión avance en profundidad, ¿sí? Y podemos tener... a veces situaciones de velocidades de corrosión muy puntuales y... y agresivas y avanzando, como les decía, en profundidad, y al lado de esos puntos, la barra intacta, ¿sí? Siempre estos procesos, las generales de la ley, como decía recién, con... se dan siempre y cuando tengamos determinados niveles de humedad y presencia de oxígeno, ¿sí? en términos un término un tanto controvertido, si bien la reglamentación se ha puesto más estricta en la Argentina, ahora como vamos a ver con las planillas del CIRSOC, pero en términos generales se establecía y estaba más o menos estipulado que un nivel crítico de cloruros era el que andaba por 0,4 respecto del peso del cemento del hormigón. ¿sí? Ahora, vamos a ver este grafiquito que parece complejo, pero no es difícil. Tenemos aquí el nivel de cloruro crítico, ¿sí? Y aquí tenemos condiciones ambientales. Fíjense, es parecido, está dibujado en sentido inverso, pero es parecido al de la relación con la... a la relación que guardaba la... la carbonatación con la humedad relativa, ¿sí? Fíjense, para humedades ambientales por debajo de 50, es decir, ambientes muy secos, el nivel de cloruros crítico, puede llegar a ser más alto, en el orden de uno, si ustedes quieren, ¿sí? Y para ambientes muy saturados, también puede andar por ahí arriba, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es más complicado? Cuando las humedades tienen valores intermedios, ¿sí? Ahí desciende más el valor crítico de cloruros. Por otro lado, si el hormigón es un hormigón de buena calidad, es decir, más compacto, alto contenido de cemento, bla, bla, puede estar más arriba, la curva se ubicaría, ¿eh? Más por donde estoy pasando con el mouse, en la parte más alta. Si el hormigón es de mala calidad, estaría ubicándose donde lo estoy marcando ahora, ¿sí? Más o menos, la pancita más próxima a 0,4. Ahora, si el hormigón encima está carbonatado, juntos son dinamita, ¿eh? Nuevamente, ¿eh? Se ubica más abajo todavía. Caramba. ¿Eh? Con lo cual, fíjense, no es 0,4. ¿Eh? Es 0,10, 0,15. ¿Está? Eh... ¿Y por qué dice esto, se establece esta situación cuando está carbonatado? Porque acá hay que detallar lo siguiente. Los cloruros, en realidad, tengo, perdón, hago un pequeño paréntesis. Siempre hablamos de que los cloruros, lo dije, mencioné, que una fuente principal de cloruros en el ambiente marino es el que el spray marino, ¿eh? La niebla marina, el aire marino, ¿eh? deposita, esa es una de las fuentes, deposita en superficie en el hormigón y migra de manera, si ustedes quieren, esa equivalente a como penetra el CO2 en la red capilar, ¿eh? Puede, esa es una manera de que el hormigón lo pueda adquirir, ¿sí? Y esos cloruros están en la fase líquida, están en la red capilar. Esos son cloruros que están, que se llaman cloruros solubles, ¿sí? Esa es una manera de adquirirlos. Otra manera es lo que ocurre en climas fríos que se emplean sales para evitar el congelamiento en los puentes o en estructuras viales, ¿sí? Y que se esparcen. Esa es otra manera también de incorporar cloruros en las estructuras, ¿eh? Que no es el caso nuestro, por lo menos en nuestra zona, ¿sí? Ahora, otra manera de incorporar cloruros en la estructura es cuando ejecutamos o hacemos el hormigón con agregados arena de mar, mar lavado o sin lavar que tiene cloruros, cuando usamos cementos con, es decir, viejos acelerantes de fraguete tenían cloruros, ¿sí? Cuando usamos agua que tiene cloruros, ¿sí? Cuando le incorporamos entonces en el amasado elementos que tienen cloruros, entonces ya parte de esos cloruros en vez de estar en la fase sólida quedan en su gran mayoría en la fase quedan enlazados se llama en la red en el gel del cemento, ¿sí? Y eso se llaman cloruros enlazados. Y hay una parte de los cloruros que quedan en una interfase que se llaman cloruros absorbidos que son más inestables y que muy fácilmente pasan a ser cloruros solubles, ¿sí? El tema es que la norma establece que uno debe tener mucho cuidado y debe determinar o recomienda que se determinen los cloruros totales. Por eso estos valores que están establecidos aquí respecto del peso del cemento son cloruros totales. ¿Y por qué viene todo este comentario? Porque cuando el hormigón se carbonata parte de los cloruros enlazados y sobre todo los absorbidos pasan a quedar libres. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante que si tenemos un hormigón que está contaminado porque se lo ha elaborado por ejemplo como en el caso de Mar de Plata con arenas contaminadas ¿sí? Si se carbonata esos cloruros quedan liberados y aumenta el riesgo de corrosión por picaduras. ¿Se entiende? Bien. Perdónenla toda la vuelta pero venía por ahí la cosa. ¿Sí? Por supuesto bueno adelantando algunas conclusiones aprovechando este pequeño grafiquito ¿eh? Si es importantísimo buenos espesores de recubrimiento impermeabilidad que vendrá dado por un buen curado buenas relaciones agua-cemento ¿eh? Y un elevado y adecuado contenido de cementos en los hormigones ya volveremos sobre esas cuestiones más preventivas. Y de igual manera que como establecíamos perfiles de frente carbonatado ¿sí? En un determinado espesor de hormigón podemos establecer perfiles de cloruros ¿eh? Si estos son porcentajes ¿eh? de contenidos de contenidos de cloruros y esto es en el eje de las X profundidad podremos sacando muestras sabiendo a determinada profundidad cuál es el nivel de contenido de cloruros podré sacar perfiles de cloruros ¿eh? para un caso o para otro y podré establecer cómo estoy respecto del límite crítico y sobre todo saber en función de estas gráficas que pueda trazar cómo está ubicada la barra ¿eh? porque yo sé que cuando alcance el nivel crítico de cloruros la barra indefectiblemente se va a despasivar y va a desarrollar si hay suficiente disponibilidad de oxígeno y de agua va a desarrollar corrosión indefectiblemente y corrosión de la peor y si está carbonatada peor ¿sí? estoy como amarillista hoy ¿eh? crónica total no resalto estos conceptos porque son importantes ¿sí? son importantes y son cosas muy fáciles de determinar como vamos a ver ¿estamos? tengo 15 minutos más vamos ¿ustedes van bien? ¿se lo bancan? bien bueno repasando algunos conceptos básicos para que haya corrosión mi R perdónenme es una R que patina ¿no? y nunca mejor dicho corrosión me sale así para que haya corrosión si tenemos pH mayor a 8 es decir un hormigón que no sea carbonatado un hormigón alcalino sí o sí debemos tener además de oxígeno y agua algo que despasive las armaduras cloruros o algún otro agente agresivo que nos haga desaparecer la película de óxido pasivante sí o sí puede haber algún otro agente pero básicamente en nuestro medio cloruros ¿sí? y si tenemos un pH menor a 8 es decir que se carbonató el hormigón con que tengamos agüita y oxígeno estamos fritos tenemos corrosión ¿está claro? bien estos conceptos son fundamentales bien y vamos a mencionar aquí este pequeño gráfico porque es conceptual y que nos va por ahí agregar un poquito de luz sobre estas dos fases principales de un proceso de corrosión es el gráfico de Tuti todos los investigadores lo mencionan ¿sí? que reconoce por un lado grado de corrosión y por otro lado en función del tiempo hay una primer fase denominada de iniciación ¿sí? que es aquella fase en la que una estructura un elemento de hormigón armado está sintomático pero que es en la fase en la que está incorporando elementos despasivantes eso es en la fase en nuestro ejemplo en la cual estamos incorporando CO2 es decir el hormigón se está carbonatando está ingresando los cloruros ¿sí? pero ni nos enteramos lo miramos no hay una fisurita no dice ni hay el hormigón ¿sí? y después una vez que se despasiva la armadura ¿eh? si comienza la cogoción en sus distintos grados ¿eh? comenzarán óxidos que por ahí no habrán síntomas visibles si las tensiones no alcanzan a fisurarse no hay manchado ¿sí? en una primer fase quizás pero después sí aparecerán fisuras grietas desprendimientos etcétera a medida que va progresando en la fase de propagación ¿sí? el grado de corrosión irá siendo cada vez mayor siempre y cuando se den las condiciones que favorezcan ese proceso que son los reguladores de la velocidad de corrosión ¿eh? estos agentes que llamamos estos son los desencadenantes y estos son los propiciadores de la corrosión ¿sí? ¿qué son? vuelvo a reiterar el oxígeno el agua y la temperatura ¿eh? algo que no dije de la temperatura es que la temperatura más o menos cada 10 grados la velocidad de corrosión se duplica entonces en climas cálidos o en ambientes muy de alta temperatura como pueden ser en ambientes industriales en una fábrica o lugares donde hay procesos industriales en los que la temperatura se eleva los procesos corrosivos aumentan su velocidad atentos con eso ¿eh? una misma condición una misma situación si le elevamos la temperatura la velocidad de corrosión aumenta ¿eh? los brasileños por ejemplo les preocupa muchísimo los climas tropicales ¿eh? en determinadas condiciones tienen situaciones más digo por citar algo porque estuve hace poco en un congreso estaban los brasileños y claro a ellos estas situaciones les aparecen un poco más aumentadas porque tienen una condición de clima de mayor temperatura ¿sí? también que sea más hume de cloruro sí pero tienen situaciones de humedad y de contenidos de cloruros más o menos similares a las que tenemos nosotros en nuestro sudeste bonaerense pero tienen una condición de temperatura unos graditos más eso le da una dinámica al proceso corrosivo de mayor velocidad ¿sí? bien bueno y ya nos vamos acercando estamos casi por aterrizar está fenómeno vamos bien ustedes conocen la mayoría el CIRSOC es el reglamento argentino de estructuras ¿sí? me llegó una comunicación de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón que la nueva versión del CIRSOC la versión 2005 entra en vigencia en enero del 2013 ¿sí? estas son las tablas nuevas nuevas del 2005 ¿eh? que ya están viejas en realidad pero bueno es lo más nuevo que tenemos pero es interesante ver algunas cuestiones que respecto del reglamento que anterior ha incorporado si bien sigue siendo prescriptivo si se ha incorporado claramente la cuestión de durabilidad en las estructuras de hormigón armado ¿sí? y vamos a ver algunas cuestiones que están en sintonía con las normativas europeas yo creo las normativas más avanzadas en este sentido ¿sí? estamos como si se quiere armonizando algunos criterios ¿sí? no son por ahí las todavía no está la normativa a la altura de cuestiones más modernas más del tipo que tengan cuesta estas cuestiones de los desempeños ahora me sale la palabra prestacionales esta es la palabra todavía no ha alcanzado ese nivel de criterios la norma pero bueno ha pegado un salto respecto de la vieja normativa muy importante ¿sí? bien porque por empezar ha definido claramente las zonas ¿sí? en función de los grados de exposición y fíjense ustedes que las que están marcadas aquí la A3 y la M1 corresponden a estructuras a estructuras de la subclase que están expuestas al aire en la que hay corrosión por cloruros y en aquellas que están a menos de un kilómetro de distancia de la costa serían las denominadas M1 ¿sí? y las que están a más de un kilómetro entre un kilómetro y diez kilómetros que serían el resto de las estructuras que están bueno en esa interfase ¿sí? son las que se denominan A3 ya establece claramente subzonas y bueno y discrimina otros ambientes ¿sí? por supuesto las que están sumergidas en alas M2 y etcétera ¿sí? ahí tenemos una primera clasificación después para esas zonas la M1 es la que está desde la costa a un kilómetro fija independientemente de lo que dé por cálculo fija que para un hormigón armado ¿dónde está el mouse? acá para un hormigón armado dice que la relación agua-cemento ¿sí? ¿digo bien? sí la relación agua-cemento deberá ser para M1 0.45 independientemente de lo que dé por cálculo por una cuestión de durabilidad 0.45 y si está en una zona A3 será 0.50 es decir de un kilómetro más ¿no? y dice que para hormigón armado la tensión característica deberá ser de 350 de 35 megapascales o de 30 megapascales si es para M1 o para A3 independientemente de lo que dé por cálculo ya está prescribiendo que deberá ser un hormigón de esa relación agua-cemento y de esa tensión característica ¿sí? importantísimo antes no se especificaba eso ¿sí? ya se está pensando en durabilidad otra cosa recuerdan ustedes el contenido crítico de cloruros lo fijaban en 0.15 en 0.40 aquel gráfico más viejo sacado de biografía de la red Durard etcétera ¿sí? acá dice que para un hormigón armado con un curado normal en medio ambiente con cloruros el contenido crítico de cloruros no debe superar de 0.15 estamos en el horno en Mar del Plata estamos en el horno nosotros hacemos ensayos de cloruros y muchos hormigones que hechos nomás con la arena de acá no verifican ¿eh? a partir de enero no van a cumplir la norma acá todo el agua dura además la arena sí pero básicamente yo creo además por 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 algunos análisis que ha hecho la gente de la del UNICEN el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro es básicamente el problema de los agregados ¿sí? básicamente y el último dato los espesores de recubrimiento ¿sí? también se pone más estricta la norma la norma ¿qué está diciendo aquí? está diciendo por ejemplo para hormigones en contacto con el suelo o expuesto al aire libre ¿sí? está fijando para paneles de tabiques losas y nervaduras 25 milímetros de espesor de recubrimiento y para otro elemento columnas vigas etcétera 30 milímetros pero fíjense la flechita de acá abajo para zonas a 3 a más de un kilómetro de distancia deben incrementarse 30% los espesores consignados y para zona M1 entre la costa y un kilómetro 50% ¿qué quiere decir? que de 30 pasamos a 45 milímetros de espesor de recubrimiento agarrate Catalina ahora es lo que necesitamos es decir frente al mar 45 milímetros de recubrimiento una tensión característica de 35 megapascales y una relación agua-cemento de 0.45 creo que era ¿sí? y es lo que hay que hacer si queremos tener un hormigón durable es lo que hay que hacer ¿qué pasa con lo que están construidos? ¿lo cuidamos todo? no lo que está construido hay que cuidarlo no lo que está construido esto es para obra nueva no, no, no esto no es para atrás esto es de cara a lo que se viene sí no lo que está construido hay que cuidarlo es buena la la apreciación ¿sí? bien los costos los costos de la no calidad ya se dispararon ¿eh? los costos de la no calidad ya se dispararon ¿sí? ¿el costo inicial? es costo inicial pero créeme que hay que hacer un numerito finito ¿sí? pero es para en todo caso es para un debate posterior esto si me permiten así llego con mi horario porque se me está por aterrizar el avión ¿eh? voy a aterrizar bien bien bueno esta es la imagen que les quiero dejar para el café y para la pausa ¿sí? pero les voy a tirar les voy a dejar la inquietud ¿sí? ya pasamos lo peor ¿eh? ya pasamos lo peor espero que no haya sido muy denso ¿eh? si no están a tiempo de agarrar el fierro en la pausa deshacerse de mí obviamente los edificios no vuelan las estructuras tampoco por supuesto ¿eh? no son aviones ¿sí? pero si podemos hacer una analogía entre la aviación y los edificios y las estructuras si ustedes me permiten afectadas por corrosión y como operan o bajo qué lógica opera o se opera en la aviación operan los pilotos que toman decisiones ¿sí? y podemos operar nosotros los profesionales que tenemos que tomar decisiones ¿eh? en cuanto a observar o mejor dicho inspeccionar una estructura diagnosticar establecer procesos es decir diagnosticar los procesos de corrosión y establecer las acciones a seguir ¿eh? para corregir o reforzar reparar lo que corresponda ¿sí? hay toda una analogía ¿eh? que se puede hacer perfectamente y me voy a centrar en eso en la parte que sigue o por lo menos en la parte inicial de la charla que sigue ¿sí? y bueno y los despido hasta dentro de un rato ¿eh? ¿sí? 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 ¿sí?